Con el ches, 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 ok, ok, original, carnalas Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada Y no me digan papadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta Quiero ser atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca, vamos con la licuagua que la sube y destroza Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como buena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mar, yo, yo Libra, atrevida y loca Y con el fuego en la boca Libra, atrevida y loca Buenas tardes a mis libres, atrevidas y locas Como están en esta tarde de 10 de junio de este 2017 Bienvenidas a XX, un programa más de este programa de género Que representa a toda la región XX, un programa genéticamente femenino Mi nombre es Ariela y me acompaña Patricia Buenas tardes Estamos aquí para acompañarte estas próximas dos horas de este sábado Por la tarde, un sábado hermoso de sol Así que espero que nos estés escuchando desde una plaza, desde la terraza de tu casa, desde donde sea Para poder acompañarte en esta hermosa tarde de sol Poné los mates, dale que ya arrancamos con XX, un programa genéticamente femenino Libra, atrevida y loca Y con el fuego hace, hace, hace Hola, ¿qué tal? A mí me dicen guawis Represento el puerto donde se hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queda en dudas Ni técnica ni ruda Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira llamadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos basureadas Esclavas de la puta manada Y si decimos algo somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas, cabronas, armadas Delírica explosiva, de música pesada Suena profundo por toda la casa México, Argentina, México, Guatemala Y con el fuego hace, 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 hace Un, dos, tres, va Sí, ya sé que llevas un rato mirándome Escucha lo que te canto hoy Sé que tu mirada ya estaba juzgándome Esto ya está fuera de control Tú, tu machismo oprime y eso es cultural Tu machismo mata y eso es real La justicia es cómplice, te lo decimos Tú, tu violencia sube cada día más Derrotemos al sistema patriarcal El Estado es cómplice del que decidió Ni una menos Las vivas de arte vivas no queremos Vamos a luchar porque se lo debemos A todas las vivas que nunca volvieron Ni una menos Las vivas de arte vivas no queremos Vamos a luchar porque se lo debemos A todas las vivas que nunca volvieron Ni una menos Chau Y así arrancamos XX Un programa genéticamente femenino Con una versión distinta Femenina, feminista Del hit último Despacito se llama Ese hit Pero de la versión que nos gusta Esta sí la cantaríamos diríamos Y se cantó Se cantó porque se cantó en las calles Y luego después Antes de irnos En el primer bloque Se lo vamos a estar mostrando Porque también se cantó en las calles También se cantó en el Ni una menos Que estuvimos el pasado sábado 3 de junio Reclamando en toda la Argentina Para que no nos sigan matando Para que no haya Ni una menos Y que dejemos de lamentar Que hay una asesinada más Así que bueno Gritando Ni una menos Seguimos Este sábado Arrancamos Y arrancamos también Enviándole un saludo A todas las periodistas En su día Y a los periodistas Que fue el pasado 7 de junio Que fue declarado El día del periodista Durante el primer congreso Allá por el 25 de mayo En 1938 En honor a la memoria Del primer periódico semanal Que fue la Gaceta De Buenos Aires De Mariano Moreno Que inauguró La libertad de prensa En la América Meridional Hoy Esa libertad Se hace poder En las palabras De este Lo que llamamos O lo que llamó Gabriel García Márquez El mejor oficio del mundo Les debo confesar Que lamentablemente He buscado Listas Nombres Menciones A periodistas argentinas Y lo único que encontré Fueron notas hablando Sobre las más hot Las más lindas Periodistas argentinas Más que una cara bonita Todos esos títulos Encontré Mientras buscaba Otros nombres Que yo no conozca Quizás De algunas periodistas Que nos hacen honra En esta En esta profesión Tuve que hacer uso De mi memoria Y debo Felicitar No solamente A las periodistas locales De toda De toda esta Esta ciudad Y un abrazo Especial a Vanessa Montenegro También que estuvimos Con ella durante la semana En su programa En FM La Fortuna Pudiendo hablar Sobre lo que es La Asociación Civil La Esmirabal Y sobre El trabajo Que venimos haciendo Como Asociación Civil De género Sino también A periodistas como Sandra Russo Como Mariana Carabajal Y como la queridísima Alfonsina Storni En su momento Que nos representa Como mujer Miriam Lewins Gaby Cerruti Que tiene un periódico En Buenos Aires Muy interesante Y que hace Mucha perspectiva De género Exactamente Y tenemos Bueno y a Norma López También Que también Es concejala Y también periodista Un abrazo A todas ellas Y en breve Estaré posteando Una nota Que encontré Con las 50 Voces de la Argentina Y de América Latina Tras una encuesta Que hizo Una periodista Enviándoselas A diferentes periodistas De Argentina Y de América Latina Así que En breve es En nuestro Facebook En XX Un programa genéticamente femenino En Facebook Y en Youtube Exacto En el Facebook Voy a estar posteando Esta nota En donde nombra A todas las A las 50 Mujeres Que se destacaron Tras esta entrevista A otras periodistas Que le han pedido Nombre A alguna Alguna Mujer Alguna colega Que les parezca Dignas de mencionar Así que bueno Aquí posteo Y es nuestro pequeño homenaje A todas las periodistas Por el pasado Que fue el día Del periodista Aquí en la Argentina ¿Sí? Vale resaltar Que fue en la Argentina Sí Y tenemos que despedir Lamentablemente A la compañera Verónica Marzano Me cuesta mucho decirlo Porque la conocí Una militante Como pocas Lesbiana Feminista Peronista Una de las creadoras De la línea De información Lesbiana Feminista Por la discriminación Por la descriminalización Del aborto Comprometida Cada hora del día Con la lucha De las mujeres Lesbianas Travestis Y trans Las que luchan No mueren Quedan sembradas En la memoria Y las luchas De las compañeras Exactamente Un abrazo Un abrazo a toda la familia Que ha tenido Que despidir Sus restos Y por supuesto Nuestro más sentido Dolor Por la pérdida De una persona De esas que Son necesarias Muy necesarias Y que se van Siempre temprano Se van siempre temprano Siempre son tan necesarias Y bueno Dejan su legado Por supuesto Por ser Quienes fueron Así que bueno También quería Hablar O Mencionar Por ahí Una nota Que encontré Bastante curiosa Y por ahí Siempre las dejo Las dejamos Para los segundos bloques O para después Pero está bueno Tratarlo ahora Antes de arrancar Con un repasito De lo que fue pasando En la semana Con lo que respecta A género Por ejemplo Hablamos de lo que son Las frases machistas Y frases machistas Que me pareció Que corresponden Que escuchamos Muy a diario Encontré 15 frases machistas Que son Muy cotidianas Muy naturalizadas Y quizás Mostrándoles Esta frase Se puede llegar A entender El por qué Jodemos tanto Con lo que es La violencia simbólica Que es la primera De todas las violencias La que lleva Al resto De las violencias Cuando empezamos Por objetivizar A la mujer Que es lo que representa La violencia simbólica Es lo que habilita Al resto De las violencias La psicológica La económica La física Etcétera Exacto Te ayude Porque la verdad Que es muy difícil Ir en contra De lo que El molde Te quiere marcar Y lo que te quieren hacer Lo que te quieren hacer Seguir Los estereotipos Malditos Que nos atraviesan A todos Como les decía Entonces repasemos Repasemos un poquito Tenías que ser mujer Frase que comúnmente Escuchamos cuando Sufrimos por ejemplo Un accidente automovilístico O simplemente Para explicar Alguna actitud Nuestra Si Exactamente Estás en tus días Ay Dios Comúnmente la pronuncian Cuando estamos enojadas Por algún motivo Y no Estar enojadas No significa Que estemos En nuestros días Obviamente Refiriéndose A los días En los que La mujer Está menstruando ¿Por qué no te maquillas? Las mujeres Siempre deben verse Arregladas Y femeninas ¿Dónde lo dicen? ¿Por qué algo tan trivial Determinaría Mi femenidad? Exacto Las mujeres Son más emocionales Los hombres Racionales Otra frase Que nos reduce A ser hormonales Emocionales Y acéfalos Totalmente Las niñas bonitas No dicen groserías ¿Qué tiene que ver Mi aspecto Con la forma En la que quiero hablar? Si no O sea Como si Nuestro lenguaje Nos hiciera Más o menos bonitas Más allá de eso El hecho de No querer Dejarte expresar Porque no es una cuestión De insultos Sino de cómo te expresás ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que ellos Consideran como Grocero? Calladita Te ves más bonita Totalmente A las mujeres No hay que entenderlas Solo hay que amarlas Como si Siempre nos tuvieran Que dar El avión Porque finalmente Somos Tan complejas Y emocionales Que jamás podremos Hacer algo Que los demás Pueden comprender Exacto Necesitamos Necesitamos El manual Para que los muchachos Nos hablen No, pero además Seguimos hablando De la mujer objeto ¿No? Claro 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 Somos cosas Venimos con manual Pero además Se dan cuenta Cómo se va formando Se va formando El hecho De considerar A una persona Una cosa Y que esa cosa Tiene que ser Cuidada Y que tiene que ser Protegida Porque es vulnerable Porque es débil Porque es Una estúpida Que no se sabe Cuidar sola Entonces necesita Que le enseñes Todo lo que tiene Que hacer en su vida Que vino Programada Hormonalmente Y biológicamente Y que vos Tenés que entenderla Para que ella se entienda Claro Si vos no la entendés Ella no se va a entender Nunca Pobrecita No puede No, porque es una castilla Nada más O sea, imposible Qué histérica Dirían ahora En este momento Lo que hace falta Es que alguien te coja Tal pareciera Que lo único Que pudiera servir Para que no nos enojemos Es tener sexo O que malco Acá se usa mucho Sí El malcogida Es un insulto Muy común Para las personas Que se enojan Para las mujeres Que nos enojamos Para que las que No, y si no queremos Tener algo con vos Somos histéricas No, no me gustás Y tengo el poder De decidir que no me gustás Que no quiero tener nada Con vos Claro A ver El hecho de que Bueno Hablamos de la Hablando de música La canción esa Todas las lindas Son crueles Ay, no la conozco Bueno, menos suerte De la mosca En la que habla Que las mujeres Nos debemos ese programa Lo que es la violencia De género Es tan inclusiva Que no discrimina Ni por edad Ni por género Porque no hablamos De violencia de género Refiriéndonos a la mujer Meramente Estamos hablando De ambos géneros Violentados De ambos géneros De ambos géneros Y de muchos otros géneros Y de muchos otros géneros Hablamos de dos géneros Nada más No discrimina Por razón social Ni económica Ni tampoco En el sentido De la música Ni tampoco Por estilo musical Todos los Creo que representa Simbólicamente La sociedad ¿No? Sí, totalmente Porque estamos todos Todos atravesados Por esta cuestión Y sea por donde sea Y como sea Nos llega Y nos tenemos que dar cuenta Una vez por todas Nos tenemos que dar cuenta Esta la detesto Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿Por qué detrás? ¿Por qué detrás? ¿Por qué tiene que haber Una gran mujer Para que sea un gran hombre O viceversa? No, no es necesario Somos independientes La media naranja No existe No sé si estoy rompiendo El mito de alguien No quiero lastimar Pero no existe La media naranja Nosotros somos seres Individuales Tanto Hombres como mujeres Y valemos Por nosotros mismos No por quien tengamos Atrás Y por favor Nadie puede estar atrás Nadie puede estar Al lado El compañero está Al lado nuestro Y es un ser independiente Que nos acompaña En la vida Y vamos aprendiendo Mutuamente En determinadas cosas En determinados actos Pero nosotras Valemos por nosotras mismas Y los compañeros Valen por sí mismos Totalmente Somos personas únicas Inalienables E individuales Que convivimos en sociedad Entendemos que históricamente Las mujeres siempre estuvieron Tapadas por grandes hombres Una de las matemáticas más grandes De la historia Fue la mujer De Einstein Que terminó Siendo la mujer De Einstein Que no pudo No pudo desarrollar Ninguna de sus teorías Porque tuvo que quedarse A cuidar los hijos En la casa El famoso wifi Que hoy usamos El wifi Lo inventó una mujer Por ejemplo Claro Pero siempre fue relegado En la historia No quiere decir Que las mujeres No valían por sí mismas Evidentemente Han valido siempre Por sí mismas Lo que pasa Que culturalmente Siempre combino Tenerlas en casa Exacto Esta es una frase Española Pero tengo la perfecta Y ya que hablamos de música La perfecta traducción Date a deseos Y olerás a poleo Sí La traducción Te la hago Al español latino Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por favor! Hablando de música Un representante Muy afín A la misoginia Nuestro queridísimo Arjona Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día En ti Es la frase que encontré Para traducir A este date a deseo Y olerás a poleo Entonces estás diciendo Que una mujer Cuando está diciendo que no No te está diciendo que no Te está diciendo que sí Entonces vos podés seguir avanzando No Cuando una mujer te dice que no Es no Y tenés que aceptarlo Y no vas a ser menos hombre Y no vas a golpear tu virilidad Y no Te está diciendo que no Porque no le simpatiza Y ojo que estas Traen muchísimas cosas Estas frases Porque por ejemplo En España Lo que le critican a esto Olerás a poleo Es que hay que hacerse la difícil Para evitar apodos despectivos Es decir Para no ser una puta Una fácil Una zorra Una perra Todos los que se te ocurran Bueno Para no ser todo eso Vos tenés que decir que no Claro Porque como dice El señor Ricardo Cuando decís que no Es porque en realidad Estás dilatando la cuestión Para no quedar mal Para que no sea fácil Como dice su otra canción Que es más fácil Que una playa Que la cama Tiene más huellas Que una playa En pleno verano ¿Entendés? Como un insulto Porque las mujeres libres Tenés que decir que no Las mujeres libres Que en realidad Viven su sexualidad En plenitud Son mal catalogadas Están mal vistas ¿No? Volvemos a la cultura De que la mujer Tiene que ser Recatadita En su casa Llegar virgen Al matrimonio Y demás Estamos en el siglo XXI Acepten que somos Personas sexuales Que nos gusta Tanto como ustedes Y que no está mal Y que cada uno Hace con su cuerpo Lo que quiere Porque si una persona Desea estar Con uno O dos O diez personas En la misma noche Ok ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea ¿Cuál es el problema? Es su cuerpo Y seguimos haciendo Diferencia ¿Por qué? La tarea que podemos hacer Es enseñarle a prevenir Cualquier cosa no deseada Como es un embarazo Como es una enfermedad De transmisión sexual Etcétera Educación Siempre Sobre todo la educación Pero seguimos haciendo La diferencia De que el hombre Que está con cinco mujeres En una noche Es un capo divino La tiene clarísima Y la mujer Que está con dos hombres En la misma noche Es una puta Lo máximo La crítica máxima Que podemos escuchar De un hombre Que está con muchas mujeres Por decir en una misma noche Es que pica flor Yo creo que fue el máximo insulto Que escuché Así un hombre Que está con muchas mujeres Ya sea en una noche O en 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 seguirlias De una mujer Obviamente Esperamos lo contrario Siempre Está al jaque El hecho de Que te enteres De una mujer Que tiene no uno Sino dos novios O más O quizás no novios Ni siquiera novios Claro Entonces Es Súper Súper Está súper establecido Lo vamos a charlar En otro programa Está buenísimo Para tratar Pero podemos hablar Tranquilamente De que Psicológica Y físicamente Para contratar Para no Para contratar Perdón Para llamar A una Contactar No por favor Contactar A una Antropóloga Para ver si hay Alguna razón Antropológica Para todo lo que Vamos estableciendo Como sociedad Digo Que por ahí Va más allá De la De la cultura Quizás Hay cosas biológicas Preestablecidas Pero biológicamente Estamos hablando De que El hombre Biológico Y psicológicamente No es Un ser Monogámico Está impuesto Desde la cultura Y desde la religión Y desde la historia Pero no es que El hombre Tiende a tener Relaciones poligámicas Pero el hombre Está bien Claro Que lo haga Ahora En la naturaleza La hembra Tiene que buscar A mejor postor Por cuestiones Justamente Genéticos O sea Tiene que ver Cuál es su mejor Opción A nivel genético Entonces Si vamos al caso Las hembras También tienen que andar Probando a ver Cuál podría ser mejor No, no, no O sea Siempre hay justificativos Científicos Para lo que se Para lo que se pueda llegar A crear Estaría bueno Lo único que pedimos Es Tener el mismo poder De debatirlo El mismo poder De decisión Y el mismo La misma libertad Para decidir Con quién O quién Uno está Y no ser criticado O juzgado Por eso El hombre Llega hasta donde La mujer Lo permite Y por qué No decimos El hombre Llega hasta donde Sus principios Se lo permiten Tal cual O sea Seguimos hablando De la mujer Violada por la falda Corta Exacto Que es el que viene Si ella se viste así Es porque quiere algo contigo Como dijo Babio Checopal La forma en la que me viste No gira en torno A tu pene Ni a ti Ni a tus impulsos Impulsos sexuales A ver No sé No Primero Uno se viste como quiere Y no Eso no justifica Ninguna agresión Y segundo El hecho de que Defendamos A que una persona Pueda agredir a otra O tocarlo Hasta que una lo permite Es un ejemplo Mira Un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Chiquitito Vos vas caminando Por la florida Ves pasar a un chico Muy marcadito Muy lindo Corriendo Sin camiseta Sin remera En short Vos Te tirás encima del hombre ¿Por qué una mujer No puede salir a correr Sin remera Porque culturalmente No me está permitido Y porque estamos Incitando a una posible violación Es decir que Es cultural Si las mujeres Tenemos la posibilidad De mirar al chico Y decir Qué lindo que está Y no hacer nada más Ni tirarnos encima Ni gritarle Quiere decir que Los hombres también Pueden aprender A no tirarse encima De una mujer ¿Y los hombres dirían Que se la banque Si le dicen cosas ¿Por qué le está provocando? No No sé Sí Esas cosas Hay que cuestionarse Como sociedad ¿Sabes por qué Tiene ese puesto? ¿Sabes por qué Tiene ese puesto? Ese puesto laboral Porque seguro Se acostó con alguien De la importancia De un puesto laboral No es directamente Proporcional a la cantidad De acostones O de Como diríamos acá De revolcones O de felaciones Que tuvo que realizar Una mujer Para alcanzarlo O sea Volvemos a criticar A la mujer Otra vez ¿No? Como que no tiene La capacidad Como si tuviéramos Que seguir demostrándolo Pero bueno Evidentemente sí Como si no tuviera La misma capacidad Que un hombre Por haber cursado La determinada carrera Que cursa Por haber tenido La determinada experiencia Laboral que tiene Todo eso no vale Cuando hablamos de mujer Y sí Pero si hablamos De hombre Sí Está bien Porque sí Tiene la capacidad Porque estudió Para el puesto La mujer no La mujer La única forma Que tiene de llegar A cualquier puesto laboral Es según Con quién se acueste Y sí Gracias Lamentablemente Esas cosas Nos tenemos que cuestionar Como sociedad Es una roba maridos La mujer no es culpable De la ruptura De un matrimonio Es algo en conjunto Él también Decide estar con alguien más No es la única culpable Diría yo Es algo humano Más allá del género A ver La pareja de uno Es decisión propia Es un ser individual Con decisiones Y volvemos a lo mismo Siempre Culpamos a la mujer Y eso es lo que suele pasar Cuando hay Una Una rivalidad Una trilogía Una Alguna Relación En la que El varón engaña ¿No? En una relación heterosexual El varón engaña Bueno Siempre La culpa es de la mujer Que vino a meterse en el matrimonio No se puede hacer un análisis De qué pasó Para que Esa pareja Lleve a Una ruptura Que haga que Se busque un tercero O no No sé La cuestión es que la tenés que discutir De tu casa para adentro Es la pareja Es la pareja Es la pareja De una Es tu pareja ¿No? No es el de afuera Que en todo caso Bueno También tendrá su carga Pero a ver El que te está engañando Es esa pareja Tu pareja No Con quien tenés que charlar Es con tu pareja ¿Qué va a ser? Qué rico cocina Ya te puedes casar Y si no sé cocinar No me puedo casar O sea No ¿Y por qué me tengo que casar? Claro De esas cosas hablamos Todo lo impuesto Todo lo impuesto Desde 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 el nacimiento Hasta La tumba Y cuando te casaste Y para cuando nos confites Y así sucesivamente Ella estudió esa carrera Porque es marimacho No Estudió esa carrera Porque quiso Casarse No necesariamente Es la meta De una mujer Ay Entiendan eso Por favor No vinimos al planeta Solamente para casarnos No vinimos al planeta Solamente para tener hijos Son circunstancias Que cada mujer Va decidiéndola En el transcurso De su vida Si quiere casarse Si quiere vivir En pareja Si quiere vivir En concubinato Si quiere oficializarlo A media Si quiere tener Un novio eterno Que no viva con ella O una novia Eso lo va decidiendo Cada uno No venimos No venimos con el manual Que nos dice Que tenemos que casarnos No venimos con el manual Que nos dicen Que tenemos que ser madre Tal cual Y vos ¿Qué otras frases machistas Pronuncias o has escuchado Sin percatarte Del daño que infligen? Compartila con nosotras Tenemos dos páginas En Facebook XX un programa Genéticamente femenino Y mira Balba y Gorria De cual seguramente Alguna de las dos Sos amiga Así que Compartinos tu comentario Contanos de alguna De alguna de estas frases Que te haya Quizás alguna vez molestado O que vos hayas dicho Pronunciado Y te diste cuenta Y dijiste No sé por qué lo he dicho Y te lo pusiste Te lo cuestionaste ¿No? Estaría bueno que lo compartas Y que nos compartas ¿No? Esta experiencia tuya Y si no lo haces en Facebook Lo podés hacer al 3417251234 O aquí a los teléfonos de la radio En el 471 Si querés llamarnos Y dejarnos un mensajito En la contestadora El 4716797 Y si querés llamar Y salir al aire El 4716298 También al WhatsApp Tiene un WhatsApp 341-672-1059 Así es Esperamos tu llamado Tu mensaje Y también en Facebook Nos vemos en dos minutitos ¡Gracias! 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 Y seguimos ¡Gracias! 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 Franco, beso enorme Para ti, Franquito nos manda Bueno, dice, tu lugar es la cocina No nos dijiste A nosotras, estabas hablando de la... Ah, claro, claro Pobre Franco Y también Martín Otra Otro oyente nos envía una que dice Prefiero a mi hija puta que a mi hijo Trolo Es cierto Es cierto No poder aceptar las preferencias Sexuales de nuestro hijo, que no va a modificar Quien es Ni tiene que ver como lo criaste Ni tiene que ver si lo dejaste o no lo dejaste Jugar con muñecas En su infancia, porque los juguetes No influyen en su sexualidad Es muy fuerte Sí, es muy fuerte Yo la... La... El otro día en uno de mis arranques Le digo a mi familia A mi hija la van a querer, ¿eh? Le gusten hombres, mujeres o lo que mierda sea Le dije así Porque estaban justamente Hablando sobre el tema de la homosexualidad Que a mí me molesta bastante Cuando se toca el tema Muy discriminatoriamente, ¿no? Pero bueno Tenemos que aceptar a las personas como son Y más allá de sus gustos o no sexuales No influyen Exacto Así que, bueno Si tenemos que hablar de violencia De violencia institucional De violencia simbólica De... De todo lo... Las violencias No nos podemos olvidar de Milagro Sala Esta... Esta... Eh... Dirigente De la Tupac Amarú Que lleva ya presa 511 días Eh... Simplemente por ser Dirigente de... De... De indios Por ser negra Por ser mujer Por haberse atrevido A... A... Y no transar con el gobierno Porque lo único que hizo Fue construir un barrio En donde se le dieron oportunidades A personas que el Estado abandonó Entonces molestó eso A darle dignidad a los... A los menos afortunados A los más pobres A enseñarles que no estaba bien Que... Que no tuvieran trabajo Que no estaba bien Que no era necesario Que no estaban condicionados Por su... Piel O por su condición... Eh... Social A... A atravesar por eso Eh... Hay una nota muy linda Del Página 12 de hoy Eh... Que la escribe Eh... Sandra Russo Esta... Esta gran periodista Argentina Que en este momento Solamente puede escribir En el Página 12 Porque está vetada De todos los otros medios Por haber sido Una periodista militante Por haber reconocido Su militancia kirchnerista Estaría bueno Que se reconozca De todos lados, ¿no? Porque eso del periodismo Independiente Es una mentira tan grande Totalmente Totalmente Hoy los periodistas Que están en los grandes medios También están por haber sido militantes Eh... Por haberse jugado Por un modelo de país Que no es el que ganó En las elecciones del 2015 Y todos los que no fueron Parte de... De haber ganado En esas elecciones Hoy están Vetados De los grandes medios De comunicación Nos cuenta una historia Que ella vivió Un día de Reyes En Jujuy Hace unos años atrás Donde pudo entender Cómo Y por qué Milagro Estaba al frente De la Tupac Amaru Había estado Siguiendolos a ellos Desde muy temprano Y ella era Y ya era muy tarde Pasadas las once De la noche La organización Había desplegado Ese día Como todos los días De Reyes Desde hacía más de 15 años Toda su estructura Para homenajear A sus niños A lo largo De muchas cuadras En la avenida Avenidas paralelas Al río Centenares de mesas Armadas con tablones Y caballetes Habían sido cubiertas Con manteles De hule Coloridos Y cada uno De los grupos De las copas de leche Habían adornado La suya Con guirnaldas De papelitos Cortados con tijeras Escolares Cada copa de leche Tenía su propio nombre Las hormiguitas De humahuaca Los ositos Tupaqueros Copita de amor Y con ellos Habían hecho Unos souvenirs A mano Corazoncitos De cartulina Con letras infantiles Y fibras titilantes Para intercambiarlos Con los demás Sobre la mesa La mesa ya estaba Desde temprano Los manjares Cubanitos Con dulce de leche Galletas Alfajores Sándwiches De jamón y queso Chisitos En abundancia A unas 15 cuadras De allí Está la estación En la estación Claudia La hija de Milagro Supervisaba El galpón En el que habían depositado Los varios miles De juguetes Que habían comprado Al por mayor Unos días antes Había desde bicicletas Hasta tambores Muñecas Muchas muñecas De todos los tamaños Y bebés de plástico Triciclos Juegos de herramientas Y kits Para hacer collares De mostacillas Y falsas perlas Ese galpón Custodiado por un grupo De tupaqueros Fornidos Que si los han visto Alguna vez La obtuve a la noche Después de ese largo día En el que los reyes Habían recorrido Todas esas cuadras Repartiendo regalos Y todos habían sido Apretujones Carcajadas Mocos Abrazos Y felicidad Reventados ya Con las mesas Y los tablones Retirados Y apilados Los militantes Que quedaban Estaban repartidos En pequeños grupos Tirados en los cordones De las veredas Ya habían pasado Como estaba convenido Los camiones De la basura Pero de pronto Milagro Comenzó a inquietarse Porque veía basura Allí Y basura Allá La detecté En ese momento En el de darse cuenta De que había basura Los demás Seguían charlando Pero ella se puso A mirar En otras direcciones Se paró Cruzó la calle Y buscó las ramas De un árbol Empezó en silencio A barrer la calle Con esas ramas Poco a poco Todos se dieron cuenta Y la fueron siguiendo Y en pocos minutos Había decenas de personas Barriendo la calle Con ramas de árboles Y montoncitos de basura En cada esquina Que recogieron luego Los camiones de basura A los que Milagro Volvió a llamar Porque según les dijo No habían hecho bien El trabajo Cuando se fueron Todo quedó exactamente igual A como la Tupac Lo había encontrado Esa madrugada Si no Después nos andan Diciendo sucios Dijo Milagro Pensé que Por eso Ella estaba al frente Que ese era Su estilo de liderazgo Y que eso Yo tenía La suerte De ver Y que yo tenía La suerte De ver ese liderazgo De los más genuinos Y entrañables Posibles Porque empezaba En el cuerpo De Milagro Ella podía Ordenar Porque era la primera En estar atenta En ocuparse Y en hacer El trabajo Porque cuestiones Profundamente formativas De una organización Como esa Tallada Sobre un sector De población Estigmatizado Desde hace Mucho Más Que 200 Años Milagro Ejercía Un liderazgo Directo Que era Mostrar Mostrarse Dando el ejemplo El sábado pasado La vi en el penal 500 días Después de haber sido Detenida Por motivos Políticos Está muy flaca Pero tiene una energía Que le sale por la boca Y los ojos Yo venía Con la angustia De ver el barrio De ver la hazaña De ver el odio De ver como Aquella colmena Trabajadora Y feliz Que había conocido Se volvió pura Desolación Y vidrios rotos No hablamos Solo de ella Ella Está fuerte Porque es Fuerte Era una hermosa Tarde de sol Y estaba con su enorme Familia Charlamos sobre temas Entremezclados Al irme La vi de lejos Mientras me iba Alejando Por la larga cuadra Que la separa De la calle Y pensé Que Milagro Hoy Sigue siendo la misma Que vi barrer la calle Que es su cuerpo El que está preso Porque el régimen De Morales Quiere extirparla Como si fuera un yuyo A ella Y a la organización De los pobres Pero los líderes Como Milagro Saben hablar Desde el silencio Y estando presos Siguen dando el ejemplo Porque Milagro No es solo ella Sino además Los que la antecedieron Y los que llegarán A este mundo Con piel oscura Y un destino Marcado por la carencia Y el desprecio Porque Milagro Sala Hoy dona su cuerpo detenido Vigilado Castigado A la larga lucha Latinoamericana Que nunca cesó Ni cesará Esta es la nota De Sandra Russo En página 12 Que le dedicamos Un buen rato Para transmitírsela Porque la verdad Que vale la pena Vale la pena Escucharla Y vale la pena Conocer un poco La historia En primera persona Que pudo La experiencia Que pudo tener Sandra Russo Y que hoy nos cuenta En el único lugar Donde puede escribir Esa es la historia Los líderes populares No se hacen Son Con su ejemplo Lo que hace Que alguien Los siga Que alguien Los escuche No podemos tomar Como quiera ser El poder de turno En este momento Viralizando Videos del presidente Entrando Al cumpleaños De una anciana De 104 años Con flores Y pretendiendo Que eso Lo hace popular No, no A los mismos jubilados Que le sacó Los medicamentos A los mismos jubilados Que los dejó Sin medicamentos Que les bajó La jubilación Porque por más Que no haya Una baja Real de la jubilación A la hora De que La economía Este como está Destrozada En Argentina Con Con la plata Que no te alcanza Para nada Estás afectando A ese sector No sé Así No nacen Los líderes populares Los líderes populares Nacen en el barrio Con la gente Con el ejemplo Haciendo uno Primero Para que el otro Haga al lado tuyo Poniendo el cuerpo Dándole ejemplo Como decía Porque las palabras Fluyen En todo el mundo Todos son buenos Para hablar Pero para hacer Hay pocos Para hacer Y no para ostentar Porque está la costumbre De hacer para mostrar Y no Creo que va más allá Del hacer Solo hacer Hay que hacer De verdad De corazón Para uno Y para los demás Y sin necesidad De andar mostrándose Creo que eso Es el verdadero ejemplo Y cuando uno hace Las cosas Por convicción Y no para mostrarse Se nota Y la gente copia Imita Sigue Porque se inspira Esa es la cuestión Son inspiradores Esa es la diferencia Con los líderes Llamados populares Que acá suena Hoy el popular Tan trillado Y sin embargo Cuando lo escuchan En una película Estadounidense Seguramente le suena Distinto Cuando le dicen A una chica Ay no eres tan popular Bueno Son significancias Diferentes Que se le dan A las palabras Pero bueno Culturalmente Porque Exacto Justamente Tenemos siglos No sé si siglos Pero décadas Por lo menos Escuchando que ser Una persona Populista Es alguien Que está mal Que lo que quiere hacer Es clientilizar La política Y no es real No es real Se lo toma Como mala palabra Al gobierno Que está pensando En el pueblo Porque popular Es eso justamente Si además El hecho De tener que mostrarlo Porque no lo muestra De ningún lado Era una cuestión Bastante Al día El hecho De tener que mostrarlo Muchas veces No es Hay una doble moral Ahí Con la que es La cuestión Propaganda política Y lo que es Lo muestro yo Porque no me lo mostré De ningún lado Entonces ahí Había una puja Ahí muy importante Las famosas grietas Que la inventó El que reniega De la grieta Entonces Pero que no es real La grieta existe Existe desde 1810 La grieta No es que la inventó El kirchnerismo La grieta existe Hay dos tipos de país Hay dos Ideas De país Y están Están bien representadas Uno es El modelo neoliberal Y otro es El modelo Un poco más inclusivo No estamos hablando Por favor Ni de revolución socialista Ni 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 de que Es lo mejor Y lo que Lo único Es lo que tenemos En este momento Lo que hay Dos tipos de país Uno que se piensa Con un poco más De inclusión social Y uno que se piensa Solamente para las empresas La grieta está Existe No la vamos a negar Es universal además Porque pasa en todos Los países Incluso antes Del 1800 Es la famosa Lucha de clase Gente Es la que se llama Exacto O sea existe Existe la humanidad Y pasa desde que Uno tiene más poder Que el resto Y lo utiliza Explotados y explotadores Explotar Claro O sea Es más sencillo De lo que parece Pero bueno Y eso es lo que quieren Que nosotros nos destengamos A discutir Entre Fidelidad Exacto Y no discutir Cuál es el punto fundamental De modelo de país Que queremos Y nos fuimos Por las ramas Como corresponde Totalmente Escribimos Al Facebook En XX Un programa Genéticamente Femenino O bien Comunicate con nosotros En los diferentes teléfonos Por lo menos A los de la radio Que es 3416721059 O en el teléfono Que es No llego ¿Lo decís vos? 4716298 Exacto Comunicate con nosotros A la Citi ¿Tenés un mensaje? Sí El Cita nos está pidiendo Que no puede escucharnos Por internet Porque no está saliendo ¿Ya sale? ¿Listo? El Cita Perfecto Revisado ahí Ya tendría que estar Saliendo El Cita Y bueno Vamos a prender las cámaras Lo prometemos Nos peinamos la próxima Nos peinamos Nos peinamos Volvemos en un ratito Se nos hizo la hora del corte Pero quedate ahí Anda a poner la palma Calentar el mate Que estamos de vuelta Con vos En dos minutitos Rebeca Lane Miss Bolivia Con Aliguagua Con el tres 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 Ok Ok Vamos Original Carnalas Y se me nota la lengua Veloz de entrada La combinación fatal No queda nada Y no me digan Favadas Prefiero morir A vivir con la boca cerrada Y no me digan Lo que tengo que hacer Y no me digan De la forma que me tengo que mover Que la ley No me va entre las piernas Tengo la boca afilada Y la mente ande Bueno, seguimos en XX Un programa genéticamente femenino Cantando nuestra cortina libre Atrevidas y locas De Alica Y de Miss Bolivia Que siempre nos acompañan Y siempre me olvido de nombrarlas Unas genias las dos Genias totales Por eso las elegimos Para arrancar nuestro programa Las voy a dejar Escuchando un programa Digo, un video Perdón Un video que vamos a estar posteando En nuestro Facebook Pero las voy a dejar Escuchándolo Para que también Lo sigan a través de nuestro Facebook XX Un programa genéticamente femenino En el que ya Lo estoy posteando Pero lo que más quería Es hacérselo escuchar En el programa de hoy Porque como bien dice El video Te puede llegar A salvar la vida Estamos hablando De lo que es un video Sobre el autoexamen mamario Para prevenir El cáncer de seno O para menos Detectar Si hay alguna irregularidad Cualquiera sea Que puede llegar A alertarte Para irte A hacer El examen Ya con un profesional Pero este examen Está bueno Que nos Nosotras nos prioricemos Como mujeres Que prioricemos Nuestra salud Y que nos lo hagamos Porque es una pavada Que toma 5 minutos Y que lo podés hacer En cualquier momento En cualquier lugar En donde vos estés tranquila Y lo puedas Llevar a cabo Así que te dejo Escuchándolo Es un videito Que te explica bien Cómo hacerlo Y ya está publicado En nuestra página De Facebook XX Un programa genéticamente femenino Si lo querés ver Ahí también Generalmente El cáncer de seno Se detecta Después de que Se ha extendido Y ha afectado Otras partes del cuerpo El autoexamen mamario Periódico De los senos Es un paso importante Para la detección precoz Los senos de las mujeres Están compuestos Principalmente Por tejido adiposo Grasa Y glándulas mamarias Las glándulas mamarias Secretan la leche Al seno lactífero Que es la conexión Entre las glándulas Y el pezón Durante el embarazo Las glándulas mamarias Aumentan de tamaño Para almacenar La producción de leche En estas glándulas Comienza la mayoría De los cánceres de seno El autoexamen De los senos O BSE Debe realizarse Todos los meses En la misma fecha Inmediatamente después De finalizado el ciclo menstrual El primer paso del BSE Es el reconocimiento visual Parece frente al espejo Con ambas manos Sobre las caderas Mírese los senos Preste especial atención A cualquier cambio Tanto en la piel Enrojecimiento Hinchazón Piel de naranja Como en los pezones Hendiduras Descamación O secreción Luego coloque las manos Sobre la cabeza Y obsérvese nuevamente Para ver si se produjo Algún cambio En el aspecto O en el contorno Existen tres métodos comunes Para los dos pasos Siguientes del BSE Todos son efectivos Pero puede aplicar los tres Para ver cuál es el más adecuado Para usted Independientemente del método Que elija El objetivo de este paso Es palpar toda la zona del seno Tanto en posición vertical Como reclinada Y observar cualquier cambio Producido en los senos Todos los meses Al palpar los senos Ejerciendo una suave presión Estos deben ser blandos y lisos Como una almohada bien firme En el método lineal Para palpar los senos Debe desplazar Los tres dedos medios En línea vertical Desde la zona de la axila Hacia abajo Debajo del seno Avance un poco Y retroceda lentamente Repita este movimiento Hacia arriba y abajo Hasta examinar completamente La axila y el seno En el método circular Debe mover los tres dedos medios En forma circular Comenzando por el borde externo del seno Y desplazando los dedos Suavemente hacia el pezón Asegúrese de revisar La zona de la axila Y los pectorales superiores El último método Implica palpar el seno en cuñas Utilice los tres dedos medios Y comience por el borde externo del seno Desplazándose hacia el pezón Vuelva al borde externo Y revise la siguiente cuña del seno Repita este procedimiento Hasta palpar todo el seno Una vez más Revise las axilas Y los pectorales Si observa algún cambio O descubre un bulto O nódulo Que al tacto Parezca una piedra pequeña y dura Debe comunicarse con el médico Lo antes posible Tenga en cuenta Que el BSE Debe realizarse Junto con los exámenes clínicos Del seno Y también una mamografía De acuerdo con las recomendaciones De su médico ¡Suscríbete! 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 Y tenemos una muy buena noticia Para dar La Fundación Astengo Y la productora Tomaron este jueves La decisión de cancelar El espectáculo Programado para el próximo sábado Este sábado Hubo muchos llamados Al teatro Y una campaña En las redes sociales En contra de sus declaraciones Que justificaron En la violencia de género El espectáculo Jaque a la reina Fue promocionado Desde la página De Astengo Que lo presentaba Como transgresor Cínico Irreverente Morboso Cómico Dramático Y sensible Hasta las lágrimas Sin embargo El repudio A sus declaraciones En las últimas semanas Fue masivo en Rosario Sobre todo Por organizaciones feministas Ya había ocurrido Lo mismo Con presentaciones Del conductor radial En otros puntos del país Si tu hija De 12 años Sale mostrando las tetas Y haciendo trompita Hay una provocación Porque no es casual Que de golpe Aparezcan tantas violadas Dijo Echecopar En su programa El Ángel del Mediodía Que emite por Radio 10 En la que se burló Del crimen De Micaela García Y justificó A su asesino Además del escrache público Fue denunciado Ante la defensoría pública Bueno y el mismo día Horas después de conocerse La suspensión De este espectáculo Que iba a realizar Echecopar El sábado En Rosario Los ediles Sancionaron Por unanimidad Una declaración Que condena Sus dichos Y la violencia mediática Contra las mujeres Recordemos La frase Que lleva A todo esto Digamos A este repudio Es la Lo que dijo Lamentablemente Esta Persona Si se puede llamar Persona Esta bestia Que declaró Lo siguiente Si ya lo dije Si tu hija de 12 años Sale mostrando las tetas En Cuando salió Y haciendo trompita Y una provocación Ah si si Perdón Bueno Estaba intentando Conseguir una entrevista Perdón Bien Entonces Tras esta Tras estas declaraciones Es que Se decide Desde el consejo Sancionar Estos dichos Y La iniciativa Recuerda que Tras el femicidio De Micaela García El Checopar Dijo Estas palabras Y Que es una violación Al artículo 6 De la ley 26.485 Por suerte Se aprobó Por unanimidad Las concejalas Norma López Celeste Leprati Marina Mañani María Eugenia Schmuck Lorena Jiménez Y Fernanda Guigliani Se unieron Para presentar Este 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 petitorio El texto dice Lo siguiente Este cuerpo Repudia Expresamente Sus dichos Y acciones Que incitan Justifican Y reproducen En el plano Simbólico Y discursivo La violencia de género En su máxima expresión De igual modo Incurren Graves violaciones A la ley De protección integral Para prevenir Sancionar Y erradicar La violencia Contra las mujeres También agrega Este cuerpo Reafirma Una vez más Su compromiso En la defensa Y protección De los derechos humanos En apoyo A la lucha Del movimiento Feminista Y en la prevención De patrones Y estereotipos Que naturalizan Y perpetuan La violencia de género Recordemos Recordemos Lo que es El artículo 6 En el que Mencionan Que este personaje Viola El artículo 6 De la ley 26.485 Condena La violencia Mediática Contra las mujeres Aquella Publicación O difusión De imágenes Estereotipados A través De cualquier Medio masivo De comunicación Que de manera Directa O indirecta Promueva La explotación De mujeres O sus imágenes Injurie Difame Discrimine Deshonre Humille O atente Contra la dignidad De las mujeres Como así también La utilización De mujeres Adolescentes Y niñas En mensajes E imágenes Pornográficas Legitimando La desigualdad Del trato O construya Patrones Socioculturales Reproductores De la desigualdad O generadores De violencia Contra las mujeres Eso es Ese es el artículo Que esta persona Infrigió Cuando dijo Justamente Cuando dijo Esos dichos En todos sus aspectos Lo violó Digamos Al artículo Así que bueno Bien Bien ahí Bien por el consejo De Rosario Que pudo Pedir Que hacer este petitor Y bueno Repudiar Estos dichos Así que bueno Así como este Personaje Mediátrico Otra bestia Salvaje De los medios Incitador A la violencia Machista Y fascista Salió A agredir A su propia Compañera De programa En este caso En el programa Animales Sueltos Emitido por América Y estamos hablando De Eduardo Feinman Feinman Quien agredió A la periodista Romina Mangel Al ver Que ella Se solidarizaba Se emocionaba Con una noticia Que obviamente Criticaba El actual Gobierno De Macri Que obviamente Al que pertenece Eduardo Feinman El periodista Independiente Y que Al sentirse Ofendido Agrede Agrede Y usa Un método Discursivo Muy agresivo Para evadir Todo lo que se le pueda Decir Y Es como que Atonta A todas las personas Que hablan No las deja hablar Entonces por eso Es el modo que tiene Para imponer Su ideología Exactamente Que es una forma De accionar De este gobierno Cuando no puede Conversarte A través De las palabras Incurre a la violencia Y las palabras Son muy violentas Y este Es un representante De este gobierno Exacto Feinman Atacó A su compañera Aludiendo Al hecho De que Ella no se No se sensibilizó Cuando vio Que asesinaban A un nene De tres años Porque obviamente Lo comparó En el sentido Que Este nene Que fue asesinado Por otro nene De 16 años Con cierta morbosidad Era una persona Pobre Entonces lo que Él Alega Es que No se sensibilizó Justamente con eso Si Bueno Utilizan La utilización De las noticias Como les parece Y como Lo toman Es terrible Obviamente Él piensa Que lo que tenemos Que hacer Es estigmatizar Al pibe De 16 años Que mató Al de tres Sin entender Cuál es El contexto Que lleva A que Un nene Se esté drogando Por ejemplo Exacto Y miren A ver Les hago Escuchar Les hago Escuchar Eso que dijo Le pongo El momento En el que Lo menciona Esta agresión A Romina Y me parece bien Yo también me conmuevo Viendo la imagen Obviamente Gente que no puede comer O come mal Etcétera Etcétera No te vi llorar Por el chiquito muerto Lloré también ¿A dónde? Acá no te vi No se te cayeron Las lágrimas No, no Sos un maleducado No, no Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Eso es feo ¿Sabes lo que pasa? Eso es feo Porque ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Acusarnos entre nosotros De que no tenemos sensibilidad De que mantenga un crimen No, no Me parece Me parece que está montando Un terreno complicado ¿Me dejan terminar? Mantengamos un cierto nivel No, en este tono No, Eduardo En este tono No te lo permito No, yo no No sé si Alejandro Él es el conductor Te lo digo en otro tono Yo creo que el problema Acá es Te lo digo en otro tono No, faltarme el respeto así No te estoy faltando el respeto Me está faltando el respeto Si pensás eso Te pido mil disculpas Sí, Eduardo Eso no se lo podemos decir Te pido mil disculpas Perdón, te lo digo No me viste llorar en la radio Vos no sabés dónde estoy Cómo lloro y dónde lloro Ok Yo te digo una cosa Bueno Yo te digo una cosa Hoy mataron A un chiquito De un balazo por la espalda El asesino se le cagó de risa Al papá Bueno La verdad que Nada más que acá Acotar Es violento Es violento Compara de esa forma A lo que debo Mencionar A lo que Fantino luego Le dice Que bueno Se nos cortó acá En el audio Pero luego le dice Que no tiene Nada que ver Que no tiene Nada que ver Lo que estaba comparando Una vez escuché Una comparación similar Diciendo que No sé yo Que hay que pagar alquiler Y que mandan Que sacan satélites Desde el gobierno nacional Son críticas Que no tienen nada que ver Una cosa con la otra Y la verdad que La morbosidad De utilizar Exacto De utilizar Para agredir La muerte de un niño La pobreza Y la miseria Que se está viviendo El hambre De las personas Porque estamos hablando De la noticia De la que Con la que ella se conmueve Es Una familia En la que son Doce Doce personas Que conviven Y tienen que Alimentarse Con medio pollo Entonces Entonces Que se yo Viste Es Es terrible Y desde acá Realmente repudiando Todos Todos los dichos Que puede llegar A decir esta persona Porque Es una muestra Más de la violencia Verbal y psicológica A la que se Enfrentan Cada vez Los espectadores Cada vez Que este hombre Sale En los medios Y la verdad Que después Entendemos Por qué la gente Reacciona Como reacciona Cuando vos No le podés Explicar una idea Por qué Te responden Con frases Armadas Y trilladas Y a los gritos Siempre Siempre con mucha violencia Además el hecho De criticar Si lloraste Si no lloraste Esas estupideces Que se utilizan Solamente para agredir La bajeza Y la violencia Verbal De este Comunicador Oficialista Actualmente Por suerte Tuvo el repudio Unánime De los presentes Eso Por lo menos Por lo menos No es una mesa Claro Muy progre Que digamos Así que bueno Pasamos a una buena El voto Del jurado Popular Fue unánime Farré Fue declarado Culpable Por homicidio Agravado Y femicidio Femicidio Con Mayúscula Porque debemos Recalcar El hecho De que fue un femicidio El abogado De la familia Schaffer Confirmó Que el juez De la causa Imputó A Fernando Farré La pena De prisión Perpetua Por el asesinato De su esposa Y dispuso La pérdida De la patria Potestad De sus hijos Acuérdense Que hablábamos La semana pasada De la ley Brisa Esta ley Que hace Que los femicidas Pierdan la patria Potestad Una vez que son Condenados La ley Es la primera vez Que se lleva a cabo Con este caso Exacto El abogado El abogado Jorge Sandro Jorge Sandro Ratificó Que rige El fallo De presión Perpetua Tras el Veredicto Demitido En forma Unánime Por el jurado Que encontró A Farré Culpable De homicidio Agravado Por el vínculo Matrimonial Y por tratarse De un femicidio Durante su último Alegato Farré sostuvo A través de una Carta dirigida A sus hijos Era muy Horrible Ver Como necesitaba Leer Para Contar Que era lo que Sentía por sus hijos Lo necesitaba leer Que no podía Explicar Ni justificar Lo que pasó La defensa Por su parte Mantuvo la estrategia De pedir la Inimputabilidad Del acusado Con el argumento De que estaba Psicológicamente Enfermo Al momento del crimen Volvemos al tan querido Crimen pasional Que a estos Abogados Defensores Tanto le gusta sacar O como Atenuar a la condena Por haberse tratado De un acto En estado De emoción Violenta Seguimos Con el mismo Verso Para Volvemos A la morbosidad De los medios De comunicación Hoy estuvo Casi en cadena Nacional La entrevista A Farré Que pueden Darle una Tomarle una Entrevista Y salir por Todos los medios Sin ninguna Impunidad Sabemos que También Pertenece A una clase Social Acomodada A Farré Lo que le permite Tener Estos accesos Que no lo tienen Que no los tienen Otros Otros Femicidas Hizo un raid De entrevistas Televisivas Para victimizarse Y obviamente Los medios Morbosos Para victimizar Al femicida Recordemos que Iki Y ahí No le puede hacer Una maldita Entrevista Viene Viene Pidiendo Una entrevista Desde que Está presa En octubre Y nadie Ningún Medio De comunicación Va a Entrevistarla A la cárcel Dijo Que es La cara Del femicidio En Argentina Que mató A sangre caliente Y que aunque La víctima Fue la mujer A quien apuñaló Él también Padece Lo sucedido Nada de lo que diga Farré Con posterioridad Al juicio Tiene valor legal Dijo el abogado De la familia Schaefer Menos mal Pero que le dejen De dar entrevistas Por amor de Dios Como podemos Visibilizar Estas basuras De personas Y no El hecho Del asesinato ¿Recordaron El asesinato? Por lo menos No Porque recuerden Que la mató De no sé 74 74 Cuñaladas La encerró En una cocina Con su madre La madre De esta persona Presente Y el abogado Presente No le importó Un carajo Nada No es que no se dio cuenta O que estaba trastornado No le importó Porque lo planeó todo Lo tenía exactamente Perdido Planeado Si Tengamos en cuenta No hay No hay posibilidades De hablar De emoción violenta Cuando él La cita A la casa Ella va Y tenía En la habitación A donde La encierra La cuchilla Para matarla Estaba Totalmente Premeditado Entonces No podemos Hablar De emoción Violenta No hay No hay Justificación Alguna Tenemos otra Buena noticia Absolvieron a Yamila La chica Que tuvo un parto En avalancha Una pena Sin debida Certeza Una cámara Revocó El fallo De la jueza Usandizaga Que había Condenado A nueve años A la joven Que dio a luz En el baño De su casa Y creyó Que había Nacido Muerto Fue Cruciar La actuación De la fiscal Herrera Para esta nueva Resolución Tras acusarla Durante cinco años Por la muerte De su bebé La justicia Absolvió a Yamila S La joven madre Que en el 2011 Tuvo un parto En avalancha En su casa Mientras sus Padres dormían Luego De un acuerdo Entre la fiscalía Y la abogada De la mujer De 24 años La cámara penal Revocó La condena Que había sido Que había recibido Por el delito De abandono De persona Seguido de muerte A nueve años De prisión Y señaló Que no se puede Condenar Sin certeza De que haya Existido Delito Que abandonó Una persona Viva Sería el delito Cuando ella Siempre dijo Que vio A su bebé Muerto Tras parir En medio De una Descompostura En el baño De su casa En la audiencia Oral Frente a los jueces Karina Laureti Alfredo Vivaldi Artacho Y Viviana Alonso Yamila Permaneció Conmovida Cuando escuchó Que por unanimidad Se la declaraba Absuelta De culpa Y cargo Soltó las lágrimas Hoy empieza una nueva etapa Porque aunque ya no estaba presa No quería salir de mi casa No podía Dijo la joven Entusiasmada Con su nuevo proyecto Junto a su hija Que todavía era pequeña Cuando su mamá Cayó presa Yamila Tenía 19 años Cuando ocurrió el episodio Que la marcó De por vida Estuvo casi un año Presa en la cárcel Y tras recuperar La libertad Pasó Otro año Detenida en su casa Hasta noviembre pasado Siempre fue acusada Por la fiscalía La primera fue La primera vez Fue liberada Por el juez Javier Beltramone Ya que había cumplido El plazo de nueve meses Tras las rejas Sin procesamiento Sin embargo Más de un año después De ser procesada Por la jueza Delia Pelari Por el delito De abandono De personas Seguido de muerte Y cuando el fallo Quedó firme Debió volver a la prisión Esta vez domiciliaria Todo esto Queda En la vida Marcada para siempre De Yamila Y seguimos Criminalizando Los abortos Y más cuando son abortos Espontáneos Recordemos a Belén Que estuvo Tres años Presa Por Por haber abortado Naturalmente Exactamente Pero bueno Hoy Yamila Quedó en libertad Y creo que Otro error O otra Mala jugada De los medios Se muestra Cuando se la Encarcela Se muestra Una noticia De una mujer Abortando O habiendo abortado Se provoca El odio En la sociedad Por un bebé Abandonado Por ejemplo Como sucedió En la semana Que lamentablemente Nosotros también Repudiamos esos hechos Pero hay que reconocer El abandono del Estado Y de las instituciones Que no acompañan A las mujeres Que terminan En esas decisiones Y acciones Totalmente repudiables Porque no existe La vida de aborto Porque una mujer No puede decidir Si quiere o no quiere Ser madre Y después termina Con un bebé Que no puede criar Que no puede tener Y lo termina abandonando Exacto Y a quien criminalizamos Otra vez A la mujer Y si Cuando en realidad Lo que está fallando Es el Estado Exactamente Porque como sociedad Va a costar Que entendamos Pero primero Necesitamos El apoyo legal Para poder Explicar Y concientizar A la sociedad De la necesidad Cuando ya se tiene Una ley Es más fácil Manejarse Pero hasta ese entonces Es muy difícil Proteger A la sociedad En su conjunto Y luego Hacerla entender Por qué Se la está protegiendo Con esas leyes Pero bueno Queremos mandarle Un abrazo A Fernanda Serna Quien por fin Consiguió Un poquitito De justicia El juez Salvador Foyó En su favor Volvió a fallar A su favor Y va camino Al juicio Recordemos el caso De Fernanda Serna Que ella fue Prendida a fuego Por su expareja Que trabaja En tribunales Y lamentablemente Se le complicó Muchísimo Para poder llevar a cabo Este pedido De justicia Que hoy día Se le está Por suerte Dando Muy de a poco Pero se le está Dando Para que ella Pueda finalmente Pedir justicia Y llegar Al juicio Que bueno En el que no No hay forma De negar O Rechazar Su denuncia Porque Pruebas fehacientes De lo que le pasó Hay Y Es Estrictamente Demostrable Lo que le pasó A ella Es innegable Y yo no sé Cómo Qué Qué Truco Irá a conseguir Su expareja Para salvarse De esta Pero la verdad Que es imposible Pero bueno Mandamos un abrazo Entonces a Fernanda Serna Quien Finalmente Se recuperó Perdón Finalmente Logró Este Este pedido De justicia Y vamos a estar Con ella Acompañándolas Cuando Ese juicio Se lleve Por fin a cabo Así que Bueno Hemos llegado Otra vez A nuestra A nuestra Freno De media hora Para dejarlas Descansar De nuestras voces Y Vamos a volver En un ratito No más Así que Quédense ahí Con nosotras Le mandamos Un abrazo A Anita También Que nos está Escuchando Así que Quédate ahí Anita Y todas Ustedes Quédense Caliente En la pava Nuevamente Para poder Volver Con XX Un programa Genéticamente Femenino La golpeó Puso un fierro En su pecho Mató La esperanza De un hecho Inventó Un futuro Desecho Salió así Su bravura Cobarde Infernal Tristemente Aceptada Normal Puso de eso Un defecto Generó Movimiento Violento En su ser Nunca más Pudo Ella Volver Fue el silencio En esencia El amor Y el amor Los dos juntos Pudieron ganar Chao Adiós Agresor Y volvá Y volvá Siempre al viento Le toca Un adiós Hay tormentas Que quedan Que están En la arena No viven Pero Puso Amor A la vida A ella misma El dolor El problema Tiene solución Es que a gritos Lo pide El dolor Y el amor Los dos juntos Pudieron ganar Chao Adiós Agresor Puso un fierro En su pecho Mató La esperanza De un hecho Inventó Un futuro Desecho Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Aliguagua En el Chess 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 Ok ok Original Carnalas Y se me nota La lengua Velos de entrada La combinación fatal No queda nada Y no me digan Pabadas Prefiero morir A vivir Con la boca cerrada Y no me digan Lo que tengo que hacer Y no me digan De la forma Que me tengo que mover Que la ley No me va entre las piernas Tengo la boca afilada Muy bien Seguimos en XX Un programa genéticamente feminino Estamos repasando un poquito Nos quedaron algunas noticias colgadas Como por ejemplo La crucifixión que se hizo Avalado por el Ministerio de Educación Por favor Crucificaron un nene Entre otras personas Un nene de 9 años Lo tuvieron que bajar Porque se largó a llorar Y era tanto Era tanto La forma en que el nene Estaba conmocionado Que no les quedó otra Que bajarlo Pero lloraba Porque estaba sangrando O sea Estaba herido Y las otras personas Tampoco la pasaron bien A ver Este hecho morboso Como lo es la película Esta que hizo Mel Gibson Mel Gibson es que la hizo Sí, sí Bueno La crucifixión de Cristo Algo así se llama La pasión La pasión La pasión de Cristo Que cuenta los últimos días El último día de Cristo En la tierra No podemos Nosotras no vamos a entrar En la discusión En la discusión De religión sí Religión no Lo que sí vamos a hablar Es de que Estamos en un país Donde la educación Es laica Y que no debe Pasar esto Las creencias religiosas De cada uno De los que están Dentro de la institución Escolar No debe atravesar A los niños Y eso fue lo que pasó En la escuela Número 442 En la provincia De Jujuy Es terrible Si hablamos De violencia Institucional Jujuy Creo que Está a la cabeza Sí, sí, sí Totalmente Además Tenían autorización De la ministra Para hacer la marcha Dice El cura Que bueno Que salió A avisar Que hacía un mes y medio Que venía trabajando Con los chicos O sea que hace un mes y medio Los chicos venían pasando eso Por favor Adolescentes y niños Estamos hablando No estamos hablando Estamos hablando De cabecitas en construcción Y esto es Vos sos religioso Contale otra parte De la Biblia Que hay muchas partes Que pueden Y hacerlo fuera Del horario escolar Por favor Bueno Durante ese tiempo Se mandaron notas Todos los supervisores Y todos los directores De las diferentes escuelas Que participaron Mandaron notas Al ministerio O sea que Tienen como 50 notas Al ministerio No se puede Ninguno Lavar las manos Había una marcha Por la paz Una marcha Por la paz Vamos desarrollando La nota Y cada vez Empeora un cachito más El tributo Consignó citas textuales Del director De la escuela Número 442 Cleofero Vilca De la supervisora De nivel inicial E.B. Simón Y del intendente Lono Herrera Que explicaron Con su apoyo A la crucifixión Simbólica Impulsada Por el cura Jesús Olmedo La nota La nota también Indicaba Que la marcha Fue acompañada Por todas Las instituciones Educativas Locales En diálogo Que no hay forma De hackear esto La responsabilidad Del ministerio de educación Es enorme Y no nos olvidemos Del ministerio De educación Nacional Que está dirigido Por este chico Que no tiene nada Que ver con la educación Que es Técnico En sistemas Y eso hace Que pasen Estas aberraciones En la educación Pública Bueno Y después Salió Obviamente Gutiérrez A decir Que todos Sabían Digamos La planificación De la actividad Pero que En ningún lado Las crucifixiones Las crucifixiones Estaban explicitadas Cuando se anunció La marcha A lo que el cura Informó Que el ministerio Estaba totalmente Comunicado Y este comunicado Que están realizando Es falso Perdón Pero escuché Lo que dice Este funcionario Público Estaba en reunión Con el cura No Yo estaba en reunión Y alguien dijo Que iban a ser Los crucificados Pero creímos Que era broma Como es cuestión Simbólica La intendencia La apoya No Son impresionantes Impresentables Gente Impresentables Eso Pasó En Jujuy Y las víctimas Son Los que estaban Ahí arriba Colgados Así que bueno Le mandamos Un abrazo A Martín Un oyente Feasiente Que nos está siguiendo Y que Como es Nos envía Sus opiniones Y nos mandó Una frase Que bueno Que la dejó Acá Hackeada A mi amiga Que la verdad Que sigue Muy fuerte Y tiene razón Tiene razón Hay veces Que justificamos Una cosa Violentando otra Es terrible Y yo quería Y yo quería Salud Antinatural Salud De sus pacientes Cuando llegaron Sin movilidad Nuevamente Y para mayor sorpresa Siendo Siendo alrededor Y darla de urgencia La falta todos los programas médicos que había durante los últimos 12 años, como son los médicos comunitarios, fueron cerrados por este gobierno, no hay una inversión real económica en centros de salud de primera, de segunda o de tercer nivel, no existen los insumos médicos, y en Buenos Aires, gobernado por María Eugenia Vidal, es donde más se está notando, porque en otras provincias, por ahí todavía puede ser resuelto por los gobiernos provinciales, en este gobierno gobernado nacional y provincialmente por el PRO, no hay inversión, ninguna. No, por supuesto, es terrible la situación que está pasando y la desigualdad se siente cada vez más fervientemente en el hambre de la gente, en la miseria, en el no llegar a fin de mes, en muchas cosas, seas o no de un color, de un partido político, te das cuenta, no podés no darte cuenta, no podés no recibir todo esto que está sucediendo, porque es terrible, la verdad que lamentablemente se reconoce la situación, la discriminación y el problema nos atraviesa a todos, pero sobre todo a la población, el peor estado, la más vulnerable que es la pobre, somos nosotros los pobres, porque me incluyo, son pobres, sí, condena a un felicidad, en Catamarca un hombre de 73 años fue condenado a 11 años de prisión domiciliaria por el crimen de su hija, a quien había asesinado de dos balazos durante una discusión, Nicolás Melo cumplirá condena por el homicidio calificado por el uso de armas de fuego, en perjuicio de Fanny Melo, de 51, cometido el 15 de marzo del 2016 en el departamento Ancasti, a 90 kilómetros al este de la capital provincial, la resolución de la Cámara Penal 2 fue unánime, Melo deberá permanecer preso en su casa, porque como consecuencia de un ACV no puede moverse solo y tiene afectado el oído, el fiscal Gustavo Bergesio había pedido pena de 11 años y 8 meses de prisión, mientras que la defensoría oficial había pedido absolución por considerar que actuó en legítima defensa. Terrible. Bueno, y estaba leyendo una nota sobre lo que vendría a ser el Ni Una Menos, que fue el pasado sábado 3 de junio, fue masivo, fue una convocatoria por suerte masiva, tanto en Rosario como en Buenos Aires, como en Córdoba, aquí en Granadero de Gorria, tuvimos una convocatoria que no esperábamos, porque por ahí se llegó gente que sabemos que es muy difícil que llegue, ¿no? Y quizás lo quisimos hacer de otro modo, un poco más relajado, digamos, en el sentido que fue con una convocatoria con música, con actividades artísticas como es el baile y la pintura, y bueno, pueden ver nuestras fotos en nuestras páginas en las que la gente se acercó y creo que a pesar del frío pudimos ver lo que fue esta convocatoria que se hizo este 2017 nuevamente, y que vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser el grito para que dejen de matarnos, el grito para que no suframos más esta violencia de género. En el 2015, dos crímenes semejantes a otros miles que son tenidos en cuenta, empujaron la aparición de una fuerza multiforme e ineludible. Dayana García, de 19 años, y Quiagra Páez, de 14 años, fueron asesinadas por hombres, por negarse a estar disponibles para las decisiones de un alguien. No fueron las primeras ni las últimas, pero sí las gotas que rebalsaron el dique. Desde esos días hay vigilias, los cadáveres siguen arrojando preguntas en la orilla del hartazgo y del pensamiento. ¿Qué hacer con las formas de vivir? ¿Cómo desactivar las formas de morir? ¿Qué castigos pregonar? ¿Qué hogar desear? Sí. Entre todas esas cosas se piden, entre todo lo que pedimos, pedimos justamente todas esas cosas. Y creo que el mensaje que se envió este año fue que cuanto más agredan, más saldremos a reclamar. Quedó evidenciado con la muerte de Micaela García y de Araceli Foyes, que empiezan la conversación esta de basta. Siete mujeres circundan las mesas, rodeadas ellas por un jardín antiguo podado en los bordes y selváticos pocos pasos más allá. No habrán nombres propios en esta entrevista. Algunas integran el colectivo Ni Una Menos, otras agitan en sindicatos u organizaciones territoriales que participan de los movimientos feministas. Algunas portan también las cicatrices del terrorismo de Estado, otras exhiben las marcas de habitar donde sigue prevaleciendo la masculina voluntad de domesticar. Ninguna quiere estar de duelo. Creo que esto es lo que nosotras tomamos. Ya no, no, el duelo no lo, no queremos seguir eternamente de duelo, queremos poder luchar felices y tener igualdad de género y tener igualdad de derechos y tener igualdad a la hora de salir a la calle, simplemente. Tal cual. De lo que estamos hablando es de una entrevista que se hizo desde la revista Crisis al colectivo Ni Una Menos, mientras se realizaron los preparativos para el 3 de junio de este año. Estaba hablando con la mesa enorme de las chicas de Buenos Aires que prepararon el Ni Una Menos, que fue masivo, que saben que fue muy contundente y que llegó. Y bueno, contaban desde la intimidad lo que se piensa, lo que se reclama, por lo que se lucha, compartiendo, como dice en la entrevista un asadito, con las chicas que dejaron ver toda su política, todos sus pensamientos. Lo que llevamos es que hoy en día nadie pueda hacer la vista gorda a la hora de hablar de violencia de género. Llevamos a que esta discusión se tomara en cuenta en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito político. No pueden negarse a la hora, he escuchado a uno que otro político decir, no podemos hacernos los boludos con este tema, sí o sí tenemos que tratarlo. Y se ve en estas últimas horas, en las horas de haber presentado listas, que tuvieron que hablar del Ni Una Menos. Creo que el movimiento feminista ha logrado eso, ha logrado poder llevar la problemática a otro nivel, el poder estar discutiendo hoy de políticas de género a la hora de presentar candidaturas, a la hora de hablar de elecciones. No les queda, igual nos falta, nos falta muchísimo, tenemos una ley nacional de paridad de género que no se ve reflejada, por lo menos en las listas vaigorrienses, donde la única lista encabezada por una mujer es la de Ana Paula Milo, que va por una rama del Frente para la Victoria. El resto del ramismo local es encabezado por una mujer. Y el ramismo, porque es local nomás. Sí. El ramismo. Y que solamente lo vamos a entender, creo, las personas que... Las Maygorrias, sí, sí. Ramos es un representante de la política acá en Maygorrias, es el ex intendente. Bueno, es la única lista. Es la única lista que es liderada por una mujer, después todas las otras fuerzas son lideradas por hombres, y las mujeres están solamente para cumplir el maldito cupo femenino del 30%, no se habla de paridad de género. ¿Cuál es lo más criticable de esto? Que hoy lo dijiste, pero tan claramente. No sé, digo tantas cosas. Bueno, el hecho es que esas mujeres están para ser mostradas, pero no se llega a nada. No se llega, no se llega a un cambio real. No estamos hablando de que estas mujeres tienen la posibilidad de llegar a la consejería. Para llegar al consejo municipal tenés que llegar con más del 60% de los votos para poder poner al primero y el segundo candidato. Por eso necesitamos que se pongan primera las consejeras y dos segundas para acompañar una lista porque te obligan. Exactamente. Estamos hablando de que una ciudad que en realidad necesitamos un concejal más, eso venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, con la cantidad de votantes que tenemos no llega nunca al 60%. Habiendo tantas listas, nunca hay un candidato que llegue al 60%. Creo que fue allá por el 2007 la única vez que se llegó que un mismo candidato ponga a dos concejales. Es decir, que estas mujeres que van acompañando en la lista no van a llegar nunca al consejo para representar a la ciudadanía. Y siguen siendo solamente la compañía del señor que va encabezando la lista. Y no me parece que sea la forma de hablar de igualdad porque si hablamos de igualdad dejemos que la compañera vaya a la cabeza. Si estamos hablando del mismo tema dejemos que la compañera encabece. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, hemos llegado a la culminación de nuestro programa del día de hoy. Vamos a estar subiendo este programa a las páginas que estuvimos diciéndoles durante el programa. En nuestro canal de YouTube que se llama como nuestro programa XX, un programa genéticamente femenino. Y le mandamos un abrazo a la radio Martín Fierro. Martín Fierro, perdón, de Fray Luz Beltrán que retransmite nuestro programa los sábados a las 21 horas. Si llegaste tarde, no pudiste escucharlo desde el principio, dentro de un ratito, en dos horitas, estaremos saliendo de nuevo por FM Martín Fierro de Fray Luz Beltrán. Que también tiene una página, así que lo podés escuchar por internet también. Así que bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente de la radio Martín Fierro que nos retransmite. Y bueno, recordá que nos podés encontrar, como te dije, en YouTube. Vas a poder encontrar el programa cargadito para volvernos a escuchar o quizás recomendar nuestro programa a alguien que necesite o que le guste por ahí escuchar este programa. XX, un programa genéticamente femenino en Facebook y en YouTube. Un saludo a la gente de niñez de Villa Constitución que nos escuchan siempre todos los lunes, me dijeron. Así que un saludito para allá. Recordá que nos podés encontrar el martes a las 15 horas en el local de Las Mirabal, San Martín 1645, el local 3, de los 3 localcitos que hay adelante del hospital. El tercero ahí nos vas a encontrar. También a partir de esta semana, el miércoles a las 15.30 horas en la vecinal Santa Rita. Podés llamarnos por cualquier urgencia al 3417 251234. Exacto. Bueno, 90.1 es la... 90.9, perdón, es la FM de Freyly Beltrán, donde podés escucharnos a las 9 de la noche. Así que, bueno, un abrazo a todos ellos, un abrazo a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que las queremos libres, lindas y locas. Hasta el sábado que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!